¿Cuál es la independencia de los bancos centrales? La independencia de los bancos centrales ha sido una cuestión que ha estado siempre a debate desde hace mucho tiempo, desde hace décadas. Podemos distinguir entre dos tipos de independencias en lo que se refiere a los bancos centrales. Creo que la pregunta se refiere a la independencia operativa de los bancos centrales, es decir, quién toma las decisiones de política monetaria, de cambios de los tipos de interés, los tipos de interés a los que presta el banco central a la banca privada y de la cantidad de dinero en circulación en una economía. Si nos referimos a esta, es verdad que hay un consenso bastante fuerte sobre el mantenimiento, la preservación de esta independencia. Es mejor delegarlo a una institución como los bancos centrales que son más expertos en la toma de estas medidas, porque si lo dejamos en manos de los políticos, entonces estas medidas sufren lo que se llama el ciclo político y es que el gobierno de turno tomará medidas que no son las mejores para la economía, que luego va a pagar el siguiente gobierno, que era más inestabilidad, una inercia de mayor inflación en la economía, etc. Luego hay otro tipo de, otro concepto de independencia de bancos centrales, que es lo que se llama independencia de fines. Esto ya es más debatible. ¿Puede un banco central conseguir o perseguir los fines que quiera? Bueno, eso está regulado de manera distinta en distintas economías. En la Eurozona, por ejemplo, en los estatutos del Banco Central Europeo, se dice que el objetivo principal es la consecución de la inflación, la estabilidad, la consecución, perdón, de la estabilidad de los precios, mantener una inflación moderada. ¿Quién define este objetivo? Este objetivo lo define el Banco Central Europeo. En ese sentido es bastante independiente también en el sentido de los fines que se proponen. Lo definen ellos mismos como miden esa estabilidad de los precios. Entonces, yo lo que creo es que se tiene que dejar al banquero central hacer su trabajo, hay que dejarle operativamente independiente, pero eso no quiere decir que no tenga que rendir cuentas. Tiene que rendir cuentas. Yo, el principal de un contrato, el Parlamento, delego una institución con el Banco Central. Yo no me meto con el Banco Central en lo que está haciendo. Eso sí, si lo hace mal, le tengo que pedir cuentas y tiene que darlas. En esto es lo que yo creo que tenemos que exigir mucho más a los bancos centrales en lo que están haciendo, que no hemos hecho. A ver, lo mejor que podemos hacer dentro de los sistemas monetarios actuales, insisto, dentro de lo que hay, es dar un mandato más claro a los bancos centrales de mantenimiento de la estabilidad monetaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que no haya episodios en los que los bancos centrales decidan bajar mucho el tipo de interés, aumentar mucho la cantidad de dinero, de otra manera que tengamos una fluctuación de subida de los agregados monetarios, que se llaman de la cantidad y no de circulación, que sea excesiva. Porque sabemos que eso en el medio y largo plazo conduce a qué? A ciclos alcistas en qué? En producción, en demanda, mejor dicho, que no pueden ser sostenibles a medio y largo plazo. Esto al final acaba en inflación. Y el ejemplo de COVID, de lo que hemos vivido en los últimos años, es muy representativo. Y luego también otros episodios en los que se deja caer la cantidad de dinero demasiado, incluso cae en términos negativos, y esto es una contracción del dinero que tampoco es buena para la economía. Hay que mantener una estabilidad en el crecimiento del dinero. ¿Cuánta? Aquella que nos permita financiar el crecimiento real de la economía. Que en una economía moderna, el crecimiento del dinero en su sentido amplio, definido como dinero en circulación más depósitos bancarios, debería crecer en torno a entre el 3 y el 4% cada año. Eso es compatible con un objetivo de inflación del 2% y la economía creciendo en términos reales entre el 1 y el 2%. Para mí, con eso se conseguiría muy mucho en términos de la estabilidad del ciclo y por lo tanto evitar esas presiones que comentaba antes, presiones financieras incluso en el medio y largo plazo. Muchas veces se comparan los objetivos que se dieron a los estatutos del Banco Central Europeo con aquellos que se han dado a la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos. La diferencia fundamental entre estos dos es la siguiente. En Estados Unidos, la Reserva Federal tiene un objetivo triple, un mandato plural que se dice. Estabilidad de los precios, objetivo de crecimiento de empleo hasta niveles máximos, o empleo total, si queréis, si quieres, y luego también tiene uno de estabilidad de los tipos de interés a largo plazo. En cambio, al Banco Central Europeo se le ha dado un único objetivo primordial, que es la estabilidad de los precios, que como decíamos antes, define el propio Banco Central Europeo. ¿Por qué creo yo que no sería bueno dar al BCE un objetivo más flexible, que incorporara, fijarse lo que pasa con la tasa de paro para lograr una cierta tasa de paro, o una ocupación completa? Porque esto es algo que no puede hacer el banquero central. Es algo que escapa de su poder. Si lo hiciera, muy probablemente conseguirían unas tasas de desempleo todavía mayores en la economía. Esto lo hemos visto en el pasado. Ahora bien, ¿por qué Estados Unidos sí que tiene esta posición distinta? Bueno, esto fue una enmienda que se hizo a los estatutos de la Reserva Federal hace bastantes años, en los años 70, y que también recoge la situación que tenía entonces la Reserva Federal de Banco que emitía y sigue emitiendo la moneda de reserva internacional. Tiene más margen para intervenir en la economía sin que eso afecte a la demanda de dólares en términos internacionales, porque sigue siendo una moneda que se necesita para hacer transacciones internacionales. Esto en el caso del euro no se da. No tenemos ese privilegio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cómo usamos esa moneda. Y desde mi punto de vista está bien haber fijado en los estatutos del BCE que el objetivo prioritario sea la estabilidad de los precios. Si este objetivo se consigue, luego hay otros objetivos de carácter secundario. Los bancos centrales se establecieron en la edad moderna, los primeros en Suecia, en Inglaterra, y se concedió el privilegio de emisión, régimen de monopolio, a un banco central a cambio de los privilegios, de los créditos que se daban al Estado. Por lo tanto, tenía interés el Estado en garantizar ese monopolio porque obtenía una renta de ese monopolio. Esa renta era unos créditos que daba ese banco en condiciones muy buenas para el Estado. Por lo tanto, el Estado tiene un interés en mantener ese privilegio, ese monopolio, se beneficia de él, en definitiva. Lo que llamamos el señoreaje de emisión. Se queda el beneficio de emitir la moneda, que es la diferencia entre lo que vale, el valor nominal de la moneda emitida, restando el coste de emitirla, que es un dinero considerable. ¿Qué pasa si aparecen más medios de pago u otras compañías que están, de alguna manera, compitiendo con el monopolista en el ofrecimiento de dinero? Puede ser las criptomonedas, por ejemplo, u otras monedas. Eso vendría a mermar esa capacidad que tiene el Estado de extraer renta de la emisión de moneda. ¿Creo yo que esto va a ser posible? Bueno, por ahora, lo que estamos viendo es que más que criptomonedas son criptoactivos. No son monedas, de verdad, no cumplen las características de monedas. No se pueden utilizar estos instrumentos que se negocian, bueno, que se generan virtualmente, no se pueden utilizar o no se utilizan por ahora como medios universalmente aceptados de pago. Se puede pagar con ellos, pero no es algo con lo que se pague cotidianamente. En ese sentido, no cumple las características de dinero que tenemos asignadas a un dinero como el dinero que utilizamos todos los días. Pero, por lo tanto, mi respuesta sería no. Hoy por hoy creo que no. No amenaza ese privilegio de emisión de las monedas nacionales, pero en el futuro eso lo quita para que, y desde su punto de vista eso sería bueno, que aparecieran más medios de pago, que pudieran amenazar esa situación de monopolio de los bancos centrales y que eso les incentive a gobernar mejor la moneda de todos nosotros. Gracias. Gracias.